Ahora a los espectáculos con el señor Oscar Valdemar desde el Distrito Federal. Ya se encuentra al aire y con mucho éxito una nueva versión de la telenovela La Gata, producida y transmitida en el canal de las estrellas. Platicamos en exclusiva con dos de los actores de esta telenovela. Uno de ellos es Benjamín Rivero y la segunda es Laura Zapata, quien nos compartió todo acerca de su personaje y de si ha estado o no en contacto con su hermana Talía. Bueno, yo creo que todos los personajes son completamente diferentes, porque tienen nombres diferentes, móviles diferentes, todos los personajes son humanos. Y bueno, tenemos dos hijos, pero todos somos una historia. Y ella tiene una historia muy fuerte y bueno, pues no hay que hacerlo. A su ángel le dicen Tilico, soy hijo de Doña Rita, que es Pilar Felicía, actriz, Felicía. Y es un villano, vive la vida, no trabaja y explota a su madre. La mamá explota a los niños y yo exploto a mi mamá. Pues mira, es un reto porque esto es como mi sexto villano que hago seguido. Entonces no repetirlos, creo que ya ese es mi reto, no repetir a los villanos. Porque a cada uno del mundo, pastillas diferentes, incluso un look diferente. Fíjate que sigo a la dama en negro después de acá cumplir 20 años y ahí seguimos. Yo tengo una obra que vendo para fundaciones y escuelas que se llama Luis a Luis. Es una obra que habla sobre desintegración familiar, anorexia y bulimia y redención. Y es una obra que apuntamente la están pidiendo en muchos lugares. Pues es un tema muy actual. Nada, que no se pierdan a la gata. Por favor, no dejen de verla, está buenísima. Y los esperamos para que nos vayan a ver ahí, por favor. Todos los días vemos a verles en el canal. Una historia llena de desencuentros, como un poco en la vida real les ha ocurrido a algunos de estos entrevistados. Yo me despido desde la Ciudad de México y volvemos al estudio.